Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Lenita pares, baby Lenita pares, baby Si tú que me atolara Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex El tiempo ya va a carecer Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uh, yeah Por encima de mí, bellaquita Uh, yeah Dalex Música pa' mojarte, bebé Dímelo, flow Ricky Music John El Diver Elenita Bates, baby Long Mike Rich Music Máhu K-T Música pa' mojarte, bebé